Y bueno pues amigos el día de hoy de forma 100% oficial Garena Free Fire acaba de liberar la nueva agenda semanal y si amigos se confirma que el día de mañana miércoles lamentablemente no vamos a tener ningún evento hasta el día jueves que estaría llegando la llegada del nuevo pase bulla del mes de agosto en el cual nos notifican los dos premios principales que de hecho actualmente me he encargado de poder buscarles estos objetos dentro de los archivos de los juegos y rápidamente se los paso a mostrar. Y si amigos primero que todo tenemos el conjunto rugido de Leo que la verdad pues en lo personal no fue uno de los aspectos que me haya gustado pero de igual manera ahí les paso a notificar todo el aspecto completo rápidamente les paso a mostrar la parte superior que de hecho viene con el símbolo zodiacal de Leo como vamos a poder visualizarlo junto con ello también vamos a poder ver la parte de los pantalones ahí también nos muestra el signo zodiacal de Leo junto con ello tenemos la parte de los zapatos tenemos la parte de los lentes y ya para finalizar tenemos el cabello que la verdad no es uno de los aspectos como ya se los acabo de mencionar que me haya gustado demasiado sin embargo junto con esto también tenemos su contraparte que sería el aspecto femenino que de hecho este pues también está demasiado épico ahí vamos a poder visualizar el signo de Leo. Cabe mencionar que este lleva por nombre conjunto Leo elegante rápidamente les paso a mostrar la parte superior de la camiseta junto con ello también tenemos la parte inferior de la falda aparte de ello también tenemos los zapatos que la verdad se ven algo extravagantes y ya para finalizar tenemos lo que sería el cabello que por cierto esos serían los dos premios principales del pase bulla del mes de agosto que por cierto también quería pasar a notificarles que este pase bulla del mes de agosto nos va a estar trayendo una skin de arma y sería una plasma rebelión de Leo que lleva por atributos oficiales para nuestra región de Latam más uno de penetración de armadura más uno de rango y menos uno de precisión ahí vamos a poder visualizar el diseño sin embargo junto con ello ya para el día viernes tendríamos de forma 100% oficial la llegada de una ruleta de tokens y si amigos se confirma una ruleta de tokens paso a mencionar esto porque la primera vez que estuvo llegando el paquete Tanjiro estuvo llegando en una torre de tokens pero en esta ocasión al parecer va a estar llegando en ruleta de tokens actualmente nos notifican como dos premios principales tanto el paquete Tanjiro y junto con ello un emote que de hecho actualmente me ha encargado de poder buscárselos y si amigos primero que todo tenemos el paquete Tanjiro que la verdad pues la animación está demasiado épica aunque claro está que el paquete completo se estaría visualizando de la siguiente manera ahí vamos a poder visualizar este aspecto que de hecho rápidamente también les paso a mostrar la parte de la cabeza junto con ello su cicatriz pues no está tan épico la verdad pues me gusta más dentro del anime dentro del videojuego como que no le hicieron tanto el parecido pero bueno ahí tenemos la parte de la camiseta también junto con ello también tenemos la parte de los pantalones y ya para finalizar tenemos las sandalias o zapatos como ustedes quieran llamarle que de hecho esto estaría llegando acompañado del siguiente emote que estamos visualizando por aquí y si amigos es un emote porque estuve recibiendo algunos comentarios en el cual me estaban mencionando que era una animación de entrada y no amigos no es una animación de entrada es un emote para que ustedes tomen en cuenta al igual de ello dentro de los archivos del juego se encontró el token Tanjiro Kamado que de hecho sería el token principal que vamos a necesitar para estar canjeando por los dos premios principales tanto el paquete Tanjiro y junto con ello el emote Waterbriefting se encuentra en otro idioma la verdad no lo puedo traducir bien pero bueno ahí tenemos los dos premios principales de este evento de ruleta de tokens sin embargo junto con ello regresando a la agenda se confirma que el mismo día viernes tendríamos un descuento royal que de hecho este descuento royal al parecer va a estar aplicando solo para lo que sería la colaboración con Puma y si amigos les hablo nada más ni nada menos que de la torre de tokens que de hecho claro está que vamos a tener un descuento pero no sabemos si solo estaría funcionando para los cuatro primeros giros o este descuento estaría durando para todos los giros de momento no les puedo confirmar la información sin embargo este descuento no solo se estaría aplicando en la torre de tokens de la colaboración con Puma sino que también se estaría aplicando para la parafal evolutiva que de hecho para ponerlos en contexto sería nada más ni nada menos que esta parafal que tenemos por aquí y si amigos van a estar aplicando un super descuento para esta ruleta mágica en caso de que ustedes no la hayan conseguido aunque lamentablemente creo que este descuento solo va a estar aplicando para los cuatro primeros giros de igual manera pasárselos a notificar sin embargo junto con ellos dentro de los archivos del juego también estuve encontrando otros objetos relacionados a la agenda semnal y es que se confirma que para el día sábado tendríamos un evento de recarga diadema en el cual nos confirman que vamos a tener este cabello o no sé cómo ustedes le llamen actualmente también me he encargado de poder buscárselos y sería nada más ni nada menos que este cabello diadema alitas blancas que de blanca pues no tiene nada que ver porque pues el color es de color negro y por cierto aplica para ambos géneros tanto para personaje masculino como para personaje femenino y para prueba de ello rápidamente les paso a mostrar cómo es que se habría equipado en el personaje femenino y se estaría visualizando de la siguiente manera pues es una skin o un cabello que pues la verdad si valdría la pena tener que conseguirlo creo que va a tener un precio de 300 a 500 diamantes tener que recargar para estar obteniendo este diadema para nuestra región de latán que se va a estar liberando a partir del día sábado junto con ello se confirma que el mismo día sábado tendríamos una ruleta mágica con la llegada de esta animación que si amigos esto si sería una animación actualmente me he encargado de poder buscárselos y sería esta que estamos visualizando por aquí que de hecho en pantalla completa se estaría visualizando de la siguiente manera cabe mencionar que esta animación te va a estar saliendo siempre y cuando te estés uniendo a una escuadra o ya sea que te estés uniendo a tu dúo o también cuando algún amigo ya sea pues alguna persona quiera inspeccionar tu perfil también le va a estar saliendo esa animación y al igual de ello cuando se hace MVP en duelo de escuadras también te va a estar saliendo la animación de Maciopica que de hecho va a estar llegando en ruleta mágica así que ojo con ello porque varios de ustedes lo van a poder conseguir con solo 9 diamantes sin embargo junto con ello ya para el día domingo no vamos a tener disponible en un evento hasta el día lunes que tendríamos de forma 100% oficial la ruleta de la suerte en el cual nos van a estar implementando implementando tanto a Nezuko y junto con ello este skin de mochila si no me estoy equivocando y una máscara que actualmente también me he encargado de por buscarles esos objetos dentro de los archivos del juego y si amigos por aquí tenemos el paquete Nezuko el cual por cierto está conformado tanto por la parte del cabello que vamos a poder visualizarlo por aquí WTF su cabello está demasiado grande junto con ello también tenemos la parte de la blusa que viene todo el conjunto completo con la falda y ya para finalizar tenemos la parte de los zapatos para que ustedes tomen en cuenta que de hecho claro está que dentro de esta ruleta de la suerte también estaría siendo implementado este skin de mochila Tanjiro que de hecho por aquí vamos a poder visualizar el nivel 3 junto con ello también tenemos el nivel 2 de este skin de mochila y ya para finalizar tenemos el nivel 1 que por cierto equipado en el personaje se estaría visualizando de la siguiente manera me gustaría que me hagan saber en los comentarios si a ustedes realmente les gustó este skin de mochila o no les gustó ya por otro lado se confirma que para el día martes vamos a tener la llegada de una recarga de caja que en este caso nos van a estar implementando estas cajas por cierto antes de pasar a mostrarles las cajas he olvidado mostrarles lo que sería la máscara la máscara que nos van a estar implementando en la ruleta de la suerte que de hecho aplica para ambos géneros tanto para personaje femenino como para personaje masculino y para prueba de ello ahí vamos a por visualizarlo como es que se habría equipado en el personaje que la verdad pues no está nada mal sin embargo como ya les acabo de mencionar para finalizar el día martes tendríamos una recarga de caja que de hecho recordemos que esta caja actualmente contiene lo que sería tanto este aspecto masculino junto con ello también contiene este aspecto femenino un cubo mágico totalmente completo al igual de yo un skin de sartén con temática del evento cobra también tenemos las diferentes partes de este aspecto masculino que ya les acabo de mostrar y también las diferentes partes del aspecto femenino que también ya les acabo de mostrar recordemos que esta caja actualmente está dentro de la tienda del juego y de hecho tiene un precio de 40 diamantes como vamos a poder visualizarlo sin embargo en esta ocasión Arena Free Fire ha decidido estar implementándolo como evento de recarga para el día martes y bueno pues amigos esta sería toda la información que les traigo el día de hoy así que si les gustó el video no olviden suscribirse dejar su comentario y dejar su like